Bienvenidos a una nueva emisión de El Bit. Hoy es 2 de mayo, les habla Jenny Díaz y estas son las noticias. Presentan propuesta que haría posibles los pagos en la Lightning Network sin conexión a Internet. Precio de Bitcoin pierde prácticamente todo el porcentaje ganado en abril. Nueva herramienta permite ofrecer los intercambios submarinos como un servicio en Nostron. Ganancias de los mineros de Bitcoin alcanzan su punto máximo en casi un año. Este resumen llega a ustedes gracias a la librería de Satoshi, una comunidad de aprendizaje de Bitcoin y Lightning en tu idioma. Un grupo de desarrolladores presentaron LNMesh, un sistema que permitiría realizar pagos de Lightning Network sin necesidad de estar conectado a Internet. El modelo se basa en el uso de redes de malla inalámbricas comunitarias conectadas a través de Bluetooth Low Energy y Wi-Fi. Cito, los usuarios de un barrio o una comunidad pueden establecer una red de malla inalámbrica para usarla como infraestructura para permitir los pagos de Lightning fuera de línea cuando no tienen conexión a Internet. Actualmente, los nodos de Lightning Network necesitan estar online para operar de forma segura. Sin embargo, puede que no siempre sea posible mantener un nodo con conexión a Internet activa, por ejemplo, después de desastres naturales o cortes de energía. En el documento, AmetCourse, junto a otros tres desarrolladores, señalan que realizaron implementaciones de prueba de concepto con tasas de éxito de hasta un 95% en grandes redes de malla inalámbricas móviles. El precio de Bitcoin inicia el mes de mayo con una caída de 5% en dólares estadounidenses. El retroceso coincide con la noticia de adquisición del banco First Republic Bank por parte de JP Morgan. En opinión de algunos analistas, los inversionistas apostaron a que este movimiento podría significar el fin de la crisis financiera en Estados Unidos, la cual habría sido el principal impulsor del reciente repunte del precio de Bitcoin. Esta narrativa tomó fuerza en marzo, cuando varios bancos estadounidenses colapsaron y los reguladores debieron intervenirlos o cerrarlos. Esto habría impulsado a los inversionistas a refugiarse en apuestas seguras, como Bitcoin y el oro. First Republic Bank, con sede en San Francisco, California, fue cerrado este lunes por el Departamento de Innovación y Protección Financiera de ese estado, la cual se encargó de celebrar el Acuerdo de Compra y Asunción con JP Morgan. Una herramienta llamada Swap Service permitirá a los bitcoiners obtener ganancias al ofrecer intercambios submarinos por una tarifa. Según el creador de la aplicación, Swap Service es un libro de órdenes para realizar intercambios submarinos en Nostor. La herramienta fue creada como una forma para que los usuarios de Bitcoin ganen rendimiento por sus monedas. Los intercambios submarinos son una característica de la Lightning Network que permite mover fondos entre la red de pagos y la capa base de Bitcoin, sin necesidad de abrir y cerrar canales ni ceder la custodia de sus satoshis a terceros. Algunos servicios como Moom, Lightning Loop y Boltz Exchange usan esta funcionalidad. Sin embargo, existen pocos proveedores de Submarine Swap. El desarrollador dijo en un video explicativo, creo que sería genial si alguien pudiera beneficiarse ofreciendo Submarine Swap fácilmente desde su propio nodo de Lightning. Con muchos participantes, los costos pueden reducirse casi a cero. El Swap Service intenta ser una herramienta fácil para que cualquiera pueda hacer eso. Los mineros ganaron casi 100 bitcoins en el mes de abril, unos 2,8 millones de dólares según cifras de Glassnode. Esta sería la cifra más alta en la rentabilidad de la minería de Bitcoin en los últimos 11 meses. Por supuesto, el principal factor de incremento de la rentabilidad de la minería es el movimiento alcista del precio de Bitcoin durante el mes. No obstante, el aumento también fue impulsado por un mayor uso de la red. En la emisión anterior de Elbit, reportamos un nuevo máximo histórico de transacciones registrado el 30 de abril, con más de 408 mil transacciones en un día. Este récord se explica por la creciente inscripción de datos adicionales en la blockchain de Bitcoin, los polémicos ordinals. Al cierre de esta emisión, el precio de Bitcoin rondaba los 28 mil dólares, con una variación al alza de 0,9% en las últimas 24 horas. Esto fue Elbit desde la librería de Satoshi con la producción de Proyecto Bitcoin.